En el arte latinoamericano podemos ver todo el hondo sentir y vivir de un pueblo, de un pueblo que hace 500 años refleja la honda condición de la humanidad en una síntesis de comunidades y de culturas que va hacia una finalidad también unificada. Entonces la expresión artística de Latinoamérica contiene su más hondo ser, su más hondo sentir, vista de una manera clara y profunda. Si conocemos el arte, si conocemos esa manifestación estética de un pueblo, podremos comprender su espíritu, podemos comprender sus raíces y podemos también orientarla hacia una finalidad mejor. Podemos llegar a través del conocimiento del arte latinoamericano a una comprensión mejor de ese misterio que es América para la humanidad, esperanza de la humanidad, porque es de alguna manera donde se ha dado de una forma real y concreta esa unidad de pueblos y de razas que han mezclado elementos culturales dando lugar a una identidad cultural que es propia de América, pero que puede irradiarse a toda la humanidad. Es por eso que el conocimiento de ese arte nos puede conducir de una manera más lúcida hacia un futuro mejor, hacia una comprensión mejor de nuestra identidad cultural para poder de alguna manera realizar nuestra identidad latinoamericana de una forma mucho más sentida y vivida. Nadie puede amar aquello que no conoce. Es necesario conocer nuestra propia raíz cultural y el arte es la forma más eminente de manifestar de una manera estética y sensible ese hondo sentir de una comida.